¡Cada jugada! ¡Vas a luchar cada jugada! Con una actuación destacada de su defensiva, UMACU derrotó a domicilio a los ninces de la UVM Campus Lomas Verdes por 17 a 13 en el Estadio José Ortega Martínez. Y es que tres intercepciones y un punto extra bloqueado fueron determinantes para que el equipo de Otto Becerril consiguiera su segundo triunfo en fila y de paso mantener la hegemonía sobre el conjunto de Naucalpan, al cual siempre ha derrotado desde su primer enfrentamiento en el 2006. Ambas ofensivas continúan sin establecer un coreback titular, pero la ofensiva de los locales fue la que más errores cometió y el primero de ellos fue precisamente un pase interceptado por Vladislav Saranedialkov, quien llevó el ovoide hasta la yarda 22 del ninces. Ofensiva que los Pumas capitalizaron con un gol de campo de Alan Paoli para el 3 a 0. Herminio Rojas se encargó de ampliar la ventaja a 10 tras una escapada de 98 yardas luego de una patada de despeje ya que los locales no pudieron fructificar su ofensiva. Sin embargo, el cuadro de Lomas Verdes logró recortar distancias por conducto de Armando Barba para el 10 a 6. Pero los Pumas respondieron de manera inmediata, pues José Miguel Chávez Nes conectó con Armando Garduño un pase de anotación de 73 yardas para el 17 a 6. Dentro del segundo cuarto, Chávez Nes fue interceptado por Sebastián Bay, quien regresó el ovoide 86 yardas para colocar a los ninces en primera y gol para que Ekatsi Herrera consiguiera el 17 a 13. Fue entonces cuando la defensiva Puma apareció y evitó que los ninces pudieran acercarse a la zona roja rival y de esta manera consiguieron su segunda victoria consecutiva. El próximo encuentro, los Pumas recibirán a las Águilas de Chihuahua en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 horas. Bueno, fue un juego difícil, lo esperábamos, la verdad es que todos los equipos salen a tratar de ganar a Pumas, ¿no? Pueden jugar el peor juego de su vida contra otros equipos, pero contra nosotros siempre salen a matar. Entonces, todos nos quieren ganar y bueno, fuimos enfrentar las situaciones difíciles y salimos adelante trabajando en equipo. Cuando las cosas se ponen así duras, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y tenemos que mejorar en eso porque hubo situaciones del juego que pudimos sacar puntos y no lo hicimos, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esos detalles para que no nos vuelva a suceder esto.